Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En esta vida todo tiene un precio y cada uno recibe su salario. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.